Bueno, como os decía, subí hace poco una publicación en el cual os subí un trípode, un rock pop de ProLight, un saco de paisaje y una moqueta de retención. Muchos de vosotros me han escrito por Facebook, por Instagram, que de donde podían conseguir este tipo de productos. Lo que quiero aclarar antes del vídeo es que en las tiendas de Córdoba, como por ejemplo en Córdoba está Coletas K, en los naturales, el pueblo de Córdoba está Carfix y Melo, Sienda Carpones, tienda Monster Car, que me he confundido. Ahí son distribuidores de ProLight, o sea, son vendedores de ProLight, con tal de acercaros a ellos y preguntarles que, mira, que hemos visto esto de ProLight, que queremos conseguirlo, pues ellos darán precio y ya está. Para la gente que todavía no ha visto ni lo que es la moqueta de ProLight ni el saco de paisaje de ProLight, os lo voy a presentar. Y el trípode y el ropa de ProLight también os lo voy a presentar, os lo voy a montar para que lo veáis, y os diré las cosas, las posiciones que tiene el trípode, y lo que es la moqueta y cómo vendría, ¿vale? Si quieres vamos a empezar por la moqueta, ¿vale? Pues lo que vemos, es una moqueta que ocupa bastante, bastante, o sea, es bastante voluminosa, es bastante grande, ¿vale? Tiene aquí unos ventros, ¿vale? Donde se desengancha, ¿vale? Y esta sería la moqueta de ProLight. ¿Qué pasa? Esto es una especie de funda que viene para guardar lo que es la moqueta, ¿vale? Aunque parezca que al quitarla, es exactamente igual, así que viene con una especie de bolsillo por los sistemas guardados, cualquier tipo de cosas, antiséptico o algo. Bueno, pues esto sería lo que es la moqueta de ProLight, ¿vale? Esto sería para taparla por si queramos quitarla, se puede quitar, ¿vale? No habría ningún problema. Bueno, pues esta sería la moqueta, ¿vale? Aparte de eso, tiene un palo de gorda. Aparte de eso, tenemos aquí, si nos damos cuenta, viene aquí, para que no salga el agua, para que se ponga agua a la carpa, ni nada. ¿Qué es bueno que tiene estas moquetas y que es lo malo que tiene estas moquetas? Lo bueno que tiene, que es un palomo de gorda, como había dicho antes, es una gran moqueta, o sea, puede medir un metro veinte de larga, seguramente, un metro veinte, un metro treinta seguro que mire. Y nada, y lo bueno que tiene, que tenemos los siguientes. En esta parte de aquí, creo que ahí sí, tenemos aquí para poder quitar el colchón de adentro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo bueno que tenemos es que esto, la moqueta, siempre podemos tenerlo limpio. Podemos quitar el colchón, lo podemos coger, lo lavamos, lo podemos meter en cualquier sitio para lavarnos, ¿vale? Y nos lo tenemos manchado, nos lo tenemos lleno de mierda, ni manchado, cada vez que vayamos a pescar, ¿vale? Porque llegará un momento en el cual esto llegará, se pondrá de poner los peces, de una manera que se quedará tu peringa. Y nada, esta es la moqueta de Brolin, lo que he presentado. Y nada, y ya está, esta sería la moqueta de Brolin. Una moqueta bastante en condiciones y una moqueta bastante buena, ¿vale? Y nada, y poco más, ¿vale? Esto sería lo malo, es que tiene lo que digo, que es muy luminosa, muy grande, para la gente que tiene que transportarla y anda junto del tema del coche y todo eso, pero la gente puede permitírselo, puede permitírselo una moqueta que vamos, que es una gran moqueta. O la bomba a formar. O la bomba a formar. Se cerraría, se cerraría de la siguiente manera. Se cerraría, se doblaría y se cerraría. Esto sería lo que viene a ser la moqueta. Como os decía antes, es bastante grande, ocupa bastante espacio, pero es una moqueta que yo creo que puede durar muchos años, o sea, bastantes años. Es una moqueta que dándole cuidado se le puede dar también bastante uso, ¿vale? Vamos a presentar ahora el saco de pesaje. Como os decía antes, es un saco de pesaje muy chico, o sea, que para transportarlo es muy chico. Os voy a presentar aquí, tengo aquí otro saco que es de otra marca, que es de Nass, y para que os veáis la diferencia entre este y el otro. O sea, el tema de las dimensiones es para transportarlo. Tengo este, que es un saco de Nass. Es un saco de pesaje, no es más corriente, exactamente igual que el otro. Más que que este es muchísimo, mira, lo que ocupa, y mira, este lo ocupa. O sea, menos de la mitad. ¿Vale? Qué bueno lo que tiene este, os lo explico. Se puede partir en dos, ¿vale? Tiene unas varillas por medio, ¿vale? Tiene unas varillas por medio, que se parten y se pueden doblar, ¿vale? Y ya está. Este sería el saco de pesaje. ¿Vale? El saco de pesaje bastante en condiciones. Yo lo estuve utilizando en Francia, en el lago Cabernet, y bastantes condiciones. Y ya está. Este sería. ¿Vale? Y nada más. Ahora os presentaré lo que es el ROG POP, ¿vale? Y ya os dirí, os sigo diciendo las posiciones que tiene el ROG POP y... Para que lo veáis, para que la gente que no lo ve, que lo ha visto en fotos y eso... Pues nada, que lo vea y el que le guste, pues ya sabe, que vaya a la tienda. Eso, pregunta para él y ya está. Os explico. Mucha gente me está preguntando, ¿vale? Con el tema del trípode. Hay dos trípodes, ¿vale? Está el completo y el normal. Ahora, ¿qué diferencia entre uno y otro? Que uno es... Tiene... Viene con seis patas. Una con... Viene con seis patas. Unas cuatro de 30 centímetros y dos de 60. Ampliables. Y con una antena para... Bueno, una antiimpulsión de las cañas, ¿vale? De las antenas que van puestas en las alarmas. En acero inoxidable. El trípode es entero. Un acero inoxidable. Todo. No hay nada de plástico. ¿Vale? Os lo voy a mostrar. Tiene con su macuto. ¿Vale? Ese sería. ¿Vale? Sería la barra del medio. ¿Vale? Y ponemos lo que son las patas. Vamos a poner las patas de 60. ¿Vale? Sería las patas de 60. Ampliables. Más o menos de larga puede ser un metro. Un metro de lana, más o menos. ¿Vale? Y tenemos aquí... Las patas. Las patas. De 30. Que serían estas. ¿Vale? Ampliables que no sé cuántas complicaciones hay. Pero bueno. De 30 centímetros. ¿Vale? A ver. Vamos a montarlo, vamos a poner las patas. A ver. Vale. ¡Gracias! Vale Las patas alante Vale, este sería lo que es el trípode, ¿vale? Es extensible, tiene aquí una tuerca, ¿vale?, aquí donde se puede abrir, vale, se puede abrir el trípode. Bien, que os explico, hay tres medidas de burba, ¿vale?, están las de para caña de 3, para caña de 2 y para caña de 4. Yo tengo para caña de 3, ¿vale?, podéis pedirlo, se pueden pedir como vosotros queráis, de 2, de 3 y de 4, o sea, a gusto, ¿vale? Estos serían los burbares, bien conectados aquí, ¿vale? Y este sería este otro. Vale, ese sería lo que viene siendo lo que es el trípode, ¿vale? Que queremos, por ejemplo, agacharlo, queremos levantarlo más o con tal de coser y subirlo, sobra. Que queremos ponernos más chicos todavía, más chicos de las patas estas, vienen otras patas de 60, vienen otras patas de 30, que están aquí, aquí, de 30, y cogemos y se las ponemos adelante, exactamente igual a las que las de atrás, y no habría ningún problema, que se pueden achicar más, y de largo sería esto de largo. Pesa 4 kilos y medio, todo en acero inoxidable, y ya está. Yo lo único que me falta son las antenas delante, que no las tengo, me las tienen que mandar, no he podido enseñarlas porque son antenas en acero inoxidable, no las tengo, ¿vale? Y nada, y esto sería, esto sería esto, todo el raspón, la moqueta, el saco de pisaje, para la gente que me interese, o la gente que quiera, pues espero que si os queréis poner contacto conmigo, que os queréis preguntar algo, no sé. Os digo también, estas patas no son fijas, no se pueden poner ni para adelante, ni para atrás, ni para abajo, ni para la derecha, ni para izquierda, ni para ningún lado, son fijas. Van a atornillar aquí, cogemos estos tornillos, y van, esto no se menea, o sea, es bastante, es muy estable, este trípode. Y ya está. Como, eso, como iba diciendo, que nada, que, tipo, alguna duda, o lo que sea, que os cuente ese trípode, lo que sea, la moqueta, el saco de pisaje, lo que sea, me llamáis, me escribís, Facebook, el Instagram, me decís, mira, tengo estas dudas, este trípode, se puede hacer esto, lo otro, la moqueta, eh, mira, pues, estoy en tal sitio, eh, a quién me os puedo preguntar, pues, para comprarlo, para no comprarlo, para pedirle precio, no pedirle precio, lo que sea, me escribís, yo os digo a la tienda que sea, sino a, a mi compañero y al gerente del ProLine, que es Raúl Ciriera, le preguntáis, y ahí lo voy a tirar, vale, y nada, eh, en este pedido, también me mandaron, por aquí, tengo chufas, por aquí, tengo algunas chufas, que, eh, que todavía no, no las he probado, todavía, tengo unas chufas aquí, que son como de colores, son de, eh, coco y leche, de piña, mac and mango, y barbacoa, y, y roving press, creo que es, deben de ir bastante bien, vale, o sea, luego haré otro vídeo, o, si no, pescando, de, eh, algún tipo, de montaje, y algún tipo de, de pesca, ya sacamos esta chufa, vale, y nada, poco más, ya, alguna pregunta o algo, ya me escribí, o algo, le escribí a, a Raúl, y nada, espero que, que os guste el triple, os guste la moqueta, os guste todo, y nada, nos vemos en, en la orilla, vale, un saludo.